Y pese a endurecerse las penas, no cesan los ataques con ácido. En las últimas horas, una mujer de 50 años fue atacada con esta sustancia en el barrio Galán, en Bogotá. Valeria Chantré nos cuenta cuál es el estado de salud de la víctima y si se sabe quién la atacó, Valeria. Juan Diego y televidentes, buenos días. Pues a esta hora, la víctima, la mujer de 50 años, se recupera en el hospital Simón Bolívar y la persona que la agredió fue capturada por las autoridades. Pero antes de contarles detalles sobre esta captura, les voy a contar cómo ocurrieron los hechos, porque según algunos residentes aquí del sector del barrio Galán, en este punto exactamente esa mujer fue abordada por un hombre y una mujer, quienes habrían sido las personas que le arrojaron esta sustancia química en su rostro y en su cuello. Luego ya se habría desplazado sobre esta acera en medio del angustia y el pánico que vivió en ese momento. Y aquí, en este otro punto, a pocos metros de donde ocurrió la agresión, varios vecinos y residentes del sector le ayudaron. De hecho, en este momento estoy con una de esas personas que le ayudó. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Buenos días, mi nombre es Andrés García. Bueno, ¿usted cómo se entera de lo que está pasando aquí afuera y cómo le ayudan a esta mujer? Pues yo me encontraba en la habitación de mi casa cuando empezamos a escuchar unos gritos como de auxilio. Entonces bajé con mi hermano rápidamente y pues abrimos la puerta y la señora se encontraba justo en la entrada de la casa. Acá al lado hay un depósito, entonces sacaron una manguera y empezamos a buscar rápidamente por internet y decía que no se le tocara la cara y que estuviera bastante tiempo en el agua. Entonces con la manguera empezamos a echarle agua, la señora estaba empapada toda, pero pues todos los vecinos le ayudamos y pues ahí, eso fue lo que ocurrió. Bueno, a esta hora también nos acompaña el Capitán Celis, comandante de la estación aquí de Puente Aranda, de la localidad Capitán Cuéntrenos. Ahora sí, ¿cómo fue esta captura? ¿Ustedes cuando llegaron? ¿Qué estaba pasando? Buenos días. Efectivamente, a escasos metros del lugar de la agresión, gracias a la información y a la rápida reacción de la Policía Nacional, señalamiento de la comunidad, se logra la captura de la agresora, quien segundos antes había arrojado una sustancia, al parecer ácido, la cual genera quemaduras en rostro y cuello a la víctima. Bueno, ¿a qué cargo se puede enfrentar esta mujer? Esta mujer se enfrenta al cargo de lesiones personales, la cual fue dejada a disposición de la Fiscalía 214, de igual forma es de anotar que estos hechos al parecer ocurren de una forma apasional, ya que las dos mujeres compartían relaciones sentimentales con la misma persona. Bien, pues nosotros vamos a estar muy pendientes de la recuperación de esta víctima. Me despido desde el sur de Bogotá, Valeria Chantré, Noticias Caracol.